Comenzamos el seminario de hoy, el seminario de hoy va a estar dado por Iván Burbano, que es un estudiante de física que ha sido formado en la Universidad de los Andes y ahora está terminando su maestría como parte de la alianza Sciple Perimeter. Su trabajo sobre todo en los aspectos matemáticos de la teoría cuántica de campos y está siendo orientado por Kevin Costello y Kasia Raffner. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por participar y bueno, comencemos. Entonces, el formalismo es un formalismo que trata los... Es uno de los métodos más generales para tratar teorías con simetrías de calibre y les voy a describir un poco como qué tipo de cosas que te dan este formalismo. Iván, perdón, perdón. Solo quiero mencionar que la palabra calibre para los que somos en México es una simetría de norma o gauge. Solo porque nosotros no la llamamos calibre y podría generar confusión. Ah, gracias. Perdón, perdón. Pero tenía que decirlo antes de que continuara. Gracias. Entonces, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, ¿todos pueden ver mi mouse? Bueno, espero que el mouse se vea. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una... Uno de los casos más ejemplares de una teoría de calibre, que es la teoría de Jan Mills. Y el tipo de cosas que tiene el formalismo bebé es que es cohomológica. Entonces, la mayoría de los problemas que vamos a estudiar, vamos a estudiarlos traduciendo los problemas físicos a problemas en cohomología. Es la granjiana. Entonces, todo esto se va a desarrollar dentro del método de la granjiana. ¿Y qué tipo de cosas nos puede dar este formalismo? Entonces, por ejemplo, una de ellas es el álgebra observables de un sistema, que es una de las cosas más importantes para aproximaciones axiomáticas a la teoría cuántica de campos perturbativa, como son las álgebras de factorización y el álgebra perturbative algebraic quantum field here. Otro tipo de cosas que podemos calcular son funciones de n puntos y toda la teoría de diagramas de Feynman que tenemos alrededor de la teoría cuántica de campos. Podemos estudiar la normalización dentro de teorías cuánticas de campos y podemos estudiar anomalías. Entonces, les voy a ejemplificar el formalismo bebé a través de dos problemas y el primero con el que quiero comenzar es a través de la integración clausiana. Entonces, cojamos b, un espacio vectoral de dimensión finita. Este va a ser nuestro espacio de campos. Ok, entonces los elementos de estos son campos distribuidos a través del espacio y el tiempo. Y las coordenadas van a ser phi, entonces acá estoy tomando un espacio de dimensión infinita, pero en el caso de dimensión infinita las coordenadas serían phi y de x. Y vamos a tomar una acción que se va a descomponer en una parte cuadrática y en una interacción. Entonces, la parte cuadrática, bueno, puedo tomar mi matriz A y J como si fuera simétrica. Voy a tomar primero el caso donde no tenemos una teoría de calibre, entonces vamos a tener el caso en que la forma cuadrática es invertible, tenemos propagadores. Voy a tomar A de definidad positiva, entonces estoy ahora mismo en el régimen euclidiano, estoy ahora hablando de teorías de campos euclidianos. Y vamos a tomar nuestra interacción como polinomial, solo porque me voy a dedicar, solo por simplicidad, solo a la parte polinomial de esta teoría. En esta charla, y acá estoy introduciendo una anotación que va a ser supremamente importante, que es O de B, esos van a ser los polinomios en nuestro espacio vectoral B, que simplemente son polinomios en estas coordenadas phi. ¿Listo? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo, bueno, en general lo podríamos hacer con interacciones, pero por razones de tiempo me voy a dedicar a la teoría libre, y lo que voy a mostrarles es para mostrarles que sí podemos obtener la teoría de la gama de Feynman, simplemente les voy a mostrar este primer paso, que es el teorema de Witt. Entonces, para una teoría sin interacciones, vamos a querer calcular esta función valor esperado, que normalmente estamos acostumbrados a verlas como esta integral de camino. Entonces, ¿cuál va a ser el método que vamos a utilizar? Primero que todo, quiero llamar la atención al hecho de que este es un funcional lineal sobre un espacio topológico, entonces, cuando nosotros tenemos funcionales de este tipo, es un funcional positivo, cuando tenemos funcionales de este tipo, nuestro teorema de Ritz, un teorema de nuestra teoría de la medida, nos dice que es una integral. Entonces, eso nos da tipo un mito de origen de por qué las integrales de camino. Lo que queremos es estudiar funcionales lineales positivos, si tenemos un funcional lineal positivo, escribimos una integral. ¿Por qué no funciona? Porque simplemente las hipótesis, por ejemplo, del teorema de Ritz, no son válidas. Este espacio en dimensión infinita no va a ser, por ejemplo, localmente compacto. Entonces, no se hablen nuestras asunciones y esta integral en general no va a ser bien definida. ¿Cuál va a ser nuestra manera de darle una definición más rigurosa a este tipo de integrales? Va a ser, de hecho, con una idea mucho más primitiva que el teorema de Ritz, que es darnos cuenta de que cualquier funcional en un espacio vectorial, o sea, cualquier transformación lineal que va a un espacio de tu dimensión 1, está completamente determinado por su kernel. Porque yo tomo mi espacio vectorial, tengo su kernel, el C es componer el kernel y la suma directa y la preimagen de la imagen, que ahora va a ser algo de una dimensión. Y lo único que tengo que hacer para especificarlo va a ser cuál es el kernel y cómo voy a mapear ese espacio unidimensional a mis números reales. Es decir, escoger una normalización que está dada por esta función de partición. Entonces, nuestro objetivo va a ser en realidad calcular el kernel de esto. ¿Y cuál va a ser el método que vamos a utilizar para calcular el kernel? Vamos a utilizar el teorema de Stokes. Entonces, si recordamos acá nuestro teorema de Stokes, vamos a querer hallar una buena noción de divergencia, de manera que nuestros d-omegas sean los polinomios que estamos interesados a integrar, o sea, esos polinomios multiplicados por el factor exponencial de la acción. Entonces, para eso voy a definir una divergencia con respecto a esta medida que contiene esta acción. Entonces, ¿qué es una divergencia? Una divergencia toma campos vectoriales. Ahora, como ya les dije, me voy a dedicar a polinomios en esta charla. Entonces, unos campos vectoriales que normalmente son un espacio vectorial, un campo vectorial normalmente es una función sin infinito en B, tensor B. Acá voy a tomar un polinomio en B, tensor B. Entonces, estos son campos vectoriales cuyas funciones, sus coeficientes son polinomiales. Y voy a tomar una divergencia que me mande estos campos vectoriales polinomiales en polinomios sobre B. Entonces, de paso, para introducir un poco de notación por ahora, que no tenemos simetrías Gage, a este espacio lo voy a llamar el espacio observables. Entonces, tenemos una función de campos vectoriales a los observables. Te voy a demandar de esa función, básicamente que conmute con la exponencial. Entonces, quiero que la divergencia de un campo vectorial, cuando ya la multiplico por este factor exponencial, me dé la divergencia normal, ya no la divergencia por respecto a la acción, sino la divergencia normal de la exponencial multiplicando ese campo vectorial. Ahora, con esta ecuación, uno simplemente calcula esta divergencia al lado derecho y resuelve, y esta ecuación nos da que esta divergencia está por esta fórmula. La fórmula por ahora no es muy importante. Pero lo importante de esta divergencia es que, ¿qué pasa si yo calculo el valor esperado a una de estas divergencias? Entonces, el valor esperado a una divergencia con respecto a ese campo vectorial, va a ser una integral de esa divergencia con este factor exponencial. Pero por la definición de la divergencia con respecto a una acción, esa va a ser la integral de una divergencia de este tipo. Ahora podemos utilizar el teorema de Stokes, volver a ser una integral sobre la frontera de nuestro espacio de campos, de este campo vectorial, y este campo vectorial está suprimido por esta acción, entonces, por esta exponencial, entonces va a quedar igual a cero. Entonces, este es precisamente el kernel, la imagen de esta divergencia es precisamente el kernel que estábamos buscando. Entonces, ya resolvimos nuestro problema, pero ahora para darles un poquito más de contexto, voy a hablarles de una interpretación más geométrica de esta construcción. Entonces, la manera en la que lo vamos a hacer es que voy a definir lo que se llama el asco tangente desplazado en mi espacio vectorial B, entonces eso lo voy a llamar este curly I, y eso va a estar dado por T estrella a la menos 1 de B, y ya les voy a contar qué es esto. Entonces, ¿qué es T estrella de B? Como B es un espacio vectorial, en su espacio cotangente simplemente la suma directa entre B y B estrella, pero vamos a dar un desplazamiento a estas fibras, que es lo que está codificado por este menos 1, acá. Y entonces, ¿qué significa esto en términos sencillos? Esto significa que las coordenadas sobre B, que eran estos phi I, van a ser campos que en los polinomios son bosónicos, esos campos con muta, y tienen grado cero. Les voy a sacar un grado a cada una de mis coordenadas. Entonces, esas tienen coordenadas así. Por ejemplo, mis fibras las voy a coordinatizar con otros campos llamados phi estrella de I, y esos se llaman anticampos. Van a ser fermiónicos y van a ser de grado a menos 1. Entonces, esa parte, este cambio de paridad de los campos a los anticampos, y esta graduación menos 1, es lo que está codificado acá en este menos 1, me parece. Ahora que tengo este espacio cotangente desplazado, me puedo preguntar, bueno, ¿cuáles son las funciones sobre ese espacio? Y esas funciones van a tener graduación también. Entonces, esas funciones que llamo hoy, esos polinomios, van a venir en varios sabores. Entonces, van a venir los polinomios en grado 0, que son simplemente mis funciones originales, mis observables. En grado 1, voy a tener polinomios de grado 0, por ejemplo este F, con un anticampo que tenía grado menos 1. Entonces, todo este es el espacio de cosas de grado menos 1. Pero los polinomios de este tipo, yo los puedo identificar con los campos vectoriales, bajo esta fórmula. Y eso me permite identificar las funciones de grado menos 1, en este espacio, con campos vectoriales. Y puedo seguir el mismo juego para identificar este espacio de funciones, con los espacios multivectoriales, vectoriales de mi espacio vectorial inicial, que es el espacio de campos originales. ¿Qué es lo bueno de este espacio? Que este espacio ahora tiene una estructura, que nos recuerda mucho a la teoría de la hamiltoniana, que es que tiene una estructura de poasón, tiene una estructura de poasón desplazada, donde ahora las posiciones están dadas por nuestros campos originales, mientras que los momentos están dados por los anticampos. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer con eso? Recuerden que teníamos una divergencia que iba de los campos vectoriales en las funciones. Esa divergencia, ahora bajo estas identificaciones, toma esta forma, Q. Entonces, Q se descompone en estos dos términos. ¿Listo? Y ahora, este primer término tiene la forma de un campo vectorial, pero ya no sobre mi espacio inicial B, sino sobre mi espacio ahora, mi espacio desplazado E, mi espacio protagente desplazado E. Y ese campo vectorial, en particular, resulta ser un campo vectorial hamiltoniano con respecto a mi nuevo paréntesis de poasón, ¿cuál es la función hamiltoniana en mi acción? ¿Listo? Y la segunda parte es este operador que es proporcional a la chevarra, entonces ya sabemos que esa va a ser la parte que nos va a hablar de la mecánica cuántica del sistema, y tenemos acá un operador, un diferencial de segundo orden que llamamos el aplaciano B. Este va a ser ahora un diferencial sobre mi espacio de funciones en mi espacio cotangente desplazado, que lo descompone en un complejo de esta manera. Entonces, este Q me envía mis campos multivectoriales, en campos vectoriales, me envía campos vectoriales en funciones, me envía funciones en cero. Ahora quiero analizar este diagrama. Vean que acá puso un Q cero igual a cero. ¿Listo? El kernel de este mapa es simplemente todos los observables, eso es OV. Mientras que la imagen de este mapa, por definición de que era la divergencia, como construimos Q, la imagen de este mapa es precisamente aquellas funciones cuyo valor esperado es igual a cero. Entonces, eso nos invita a estudiar la cohomología de este complejo. En particular, la cohomología en orden cero va a ser este espacio de funciones, módulo esta imagen. Entonces, van a ser los observables, módulo los observables que son iguales a cero, puro valor esperado es igual a cero, es decir, es los observables, módulo el kernel. Entonces, vamos y computemos esta homología. Entonces, vamos a calcular la imagen de un espacio, de un vector cualquiera. Entonces, un vector cualquiera va a ser un polinomio por el d de phi j, que ahora se escribe como este anticam. Y computamos Q, nos da lo siguiente, nos da un polinomio, entonces, si este polinomio era de grado n, este es de grado n más 1, y ahora un factor de h barra con un polinomio de grado n menos 1. Ahora, reescribamos esta ecuación, pero en cohomología. Cuando yo tomo el cociente bajo la imagen de Q, este se vuelve cero, porque claramente está dentro de la imagen de Q. Entonces, me queda esto igual a esto. Un polinomio de grado n más 1, igual a un polinomio de grado n menos 1, que es el teorema de Wick. Entonces, vean que esta ecuación lo que me está diciendo es, coja su polinomio de grado n más 1, agarre el primer campo y saquen. Ahora, sume sobre todo el resto de los campos, escoja su campo R, por ejemplo, y sáquelo también. Entonces, ahí cogimos la pareja I con IR, ponga el propagador entre esos dos campos, usa el propagador de I a IR, y añada un factor de h barra. Y así podemos, y ese es nuestro teorema de Wick, que nos relaciona la ecuología de n más 1 punto, o sea, la ecuonomología de n menos 1. Entonces, quita pares. Ahora, bajo esa ecuología, yo puedo coger cualquier polinomio de n más 1 campos, y bueno, si n más 1 es par, yo aplico ese teorema múltiples veces hasta que llegue a 1, y este número, este factor que acompaña al 1, es lo que se va a calcular a través de los diagramas de Feynman más simples que tenemos. Mientras que si el n más 1 es impar, voy al final al llegar hasta un polinomio con solo un phi, que se puede ver claramente que es exacto. Entonces, se va a ir a cero bajo ecuología. Entonces, tenemos un espacio vectoral, la ecuonomología va a ser un espacio vectoral que, donde los vectores son proporcionales a 1, son proporcionales a cero. Es decir, es un espacio vectoral de dimensión 1. Por lo tanto, yo voy a tener un mapa de la ecuonomología en los reales, que está completamente determinado una vez yo escojo a dónde mandar la función 1. Y como lo que voy a hacer para normalizarlo bien, va a ser mandar la función 1 en 1. Ahora, obviamente esta ecuonomología es un cociente del espacio de observables, entonces yo tengo una proyección cada vez observables a este cociente. Y además, como cualquier función de los observables en los reales, que tenga como kernel imagen de Q-1 se tiene que factorizar acá. Vemos que precisamente estas líneas son exactamente el valor esperado. Entonces, acabamos de describir el valor esperado, ahora en términos completamente cohomológicos, a través de la teoría de diagramas de CUNY. Ahora, vamos al caso H barra tiende a cero rápido, para estudiar qué pasa clásicamente con toda esta discusión. Entonces, si H barra va a cero, perdón. Si H barra va a cero, nuestro diferencial se vuelve solo este campo vectorial hamiltoniano, solo queda igual a ese campo vectorial hamiltoniano. Entonces la imagen, el kernel se queda igual, el kernel de ese diferencial sigue siendo el espacio de todos los observables, pero ahora, ¿cuál es la imagen de este diferencial? La imagen de un campo vectorial acá, F y phi estrella, bajo este diferencial, es este tipo de función. Este tipo de función es muy especial, porque ese tipo de función se desvanece cuando las ecuaciones de movimiento se satisfacen. Estas son las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de movimiento son la derivada de la acción con respecto al campo, y las ecuaciones de movimiento son que esa variación es igual a cero. Entonces, este tipo de observables se desvanece on shell, cuando las ecuaciones de movimiento se satisfacen. Si uno añade ciertas condiciones de regularidad, resulta que todas las funciones que se desvanecen on shell son de esta forma. Entonces, lo que estamos haciendo en la comodología es precisamente tomar el cociente por todas las funciones que se desvanecen en las soluciones de ecuaciones de movimiento. Entonces, si yo tomo dos soluciones que son idénticas sobre las soluciones de la ecuación de movimiento, esos dos observables se van a ver igual en la comodología. Y es por eso que la comodología, en el caso clásico, la llamamos los observables on shell. Entonces, esos son los observables clásicos. Bueno, ahora vámonos a las teorías de calibre, que era lo que estaba prometiendo, ¿no? Entonces, una teoría de calibre, lo que tenemos es una redundancia de nuestros campos. Esa redundancia está parametrizada por una álgebra del I. Acá estoy llamando G. Como todos mis espacios hasta ahora, los voy a coordinatizar para que las fórmulas sean familiares para nosotros. Y en esta, los voy a coordinatizar, por eso sea que les voy a dar el nombre de fantásticos, que son fantasmas. Entonces, eran fantasmas. Y ahora, ¿cómo actúa una álgebra del I sobre nuestro espacio de campos? A través de campos vectoriales. Entonces, ¿qué hace? A cada elemento de la álgebra del I, digamos X, le asigna un campo vectorial, que digamos es este campo vectorial en este caso. ¿Y cuál es la interpretación de ese campo vectorial? Ese campo vectorial me toma un campo phi y me lo lleva al campo, a la transformación infinitesimal correspondiente. A este delta X, bueno, phi más delta X, ahora, esos campos vectoriales siempre son de esta forma, ¿cierto? Una coordenada, una coordenada CA, un polinomio en phi, y estos D de phi is. Entonces, note que esta fórmula, como está escrita acá, acá sí es un campo vectorial sobre B, pero esta fórmula parecería un campo vectorial, solo que acá no solo están las coordenadas phi, no solo están los campos, sino que también está este fantasma. Entonces, como lo tengo escrito, no es un campo vectorial sobre B. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver este mapa a un campo vectorial, pero añadiendole a B los fantasmas. Entonces, ese es nuestro siguiente paso. Entonces, acá tenemos mi nuevo espacio de campos, que va a ser mi espacio de campos phi, y le va a añadir a eso los fantasmas. Como antes hicimos, ahora vamos a calcular el espacio cotangente de esto. Esto sigue siendo un espacio vectorial. Entonces, el espacio cotangente está dado por este mismo espacio, que aparece acá, más el dual de este espacio, que está dado acá, pero desplazado. Entonces, ¿qué significa otra vez esto? Como antes, tenemos nuestros campos phi, en grado 0, que coordinatizan B. Estos campos phi estrella I, en grado menos 1, asociados a este espacio. Los fantasmas asociados a G1, y ahora vamos a tener unos antifantasmas asociados a G estrella menos 2. Otra vez, ¿por qué es que queremos ir a estos espacios cotangentes desplazados? Porque tienen una estructura de poazón asociada, donde ahora las posiciones están dadas por los campos y los fantasmas, mientras que los momentos están dados por los anticampos y los antifantasmas. Entonces, ahora, en este espacio, esto, que antes era una aplicación que iba a dejar en los espacios vectoriales sobre B, ahora se vuelve esa misma aplicación, ahora es un espacio vectorial sobre este espacio extendido, y ese espacio vectorial, en particular, ese campo vectorial, se va a extender, por naturalidad, a un espacio vectorial sobre mi espacio cotangente, que es en particular Hamiltoniana, otra vez, pero con una nueva acción, y esta acción está asociada a la representación del álgebra del I sobre mi espacio de campos. Esa acción se ve así. Si ustedes se dan cuenta, si comparan esta acción con la acción que tengo acá, lo único que estoy haciendo, lo único que estoy haciendo es reemplazando estas derivadas por el anticampo. Y esa va a ser mi acción asociada a la representación, ese R. Sin embargo, esta acción, si bien me llama un campo vectorial, no me llama un campo vectorial cohomológico, es decir, no es un diferencial, este campo vectorial no es un diferencial, no tiene delta cuadrado igual a cero, entonces yo no puedo hacer una cohomología con eso. Sin embargo, lo que puedo hacer es añadirle a esto, ahora una nueva acción, que depende, primero que todo es lineal ahora en los antifantasmas, ahí es cuando entran los antifantasmas, vamos a jugar un rol, y segundo que todo depende de la estructura del álgebra del hielo, entonces tiene que ver con las circunstancias de estructura de esa álgebra del hielo. Y ahora la acción total, sí me lleva a un campo vectorial hamiltoniano, que es un diferencial, que es cohomológico. Entonces ahora me puedo preguntar por la cohomología de este espacio. Entonces, primero estudiamos la cohomología solo sobre el espacio de los campos y los fantasmas, sin anticampos y sin antifantasmas. Eso es lo que se llama el complejo de Chavalli-Eylander. Y ese complejo en particular, estudiamos como antes su cohomología en grado cero. Entonces, la imagen de este mapa, como va de cero a V, es cero. Entonces, la cohomología no tiene nada que ver con la imagen, solo es kernel del mapa delta cero. ¿Para cuál es el kernel de este mapa? Este mapa delta cero, lo que hace es que se toma un observable, bueno, una función, ya no los voy a llamar observables, porque tenemos geometrías de distra. Entonces, se toma una función sobre V y le aplica nuestro campo vectorial asociado a la representación. En particular, el kernel de delta cero son todas las funciones en los campos que son invariantes bajo la acción del álgebra. Entonces, este es el espacio de observables. Este es el espacio de funciones en nuestros campos que es invariante bajo álgebra de Gage. Y finalmente, ahora mezclemos todo. Ahora digamos que mi espacio vectorial tenía una acción para inicial, tenía una acción inicial S cero. Y ahora puedo considerar la acción total, es decir, la acción compuesta de mi acción inicial, la acción asociada a la representación, y mi acción asociada a la estructura del álgebra de Gage, y esa acción resulta que satisface esta ecuación, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos antes, del tal cuadrado era proporcional a ese término. Entonces, como el paréntesis de pasión de S con S es igual a cero, es decir, el campo vectorial hamiltoniano generado por S es una simetría de S, eso nos lleva a que este campo vectorial hamiltoniano es un diferencial, entonces yo puedo otra vez usar la comología de S. Resulta que la comología en grado cero de este espacio es precisamente las funciones que son invariantes y que son on-shell. ¿Y qué es el problema? Es lo mismo que resolver las ecuaciones de movimiento y las funciones sobre ese espacio que son invariantes de calibre. Entonces resolvimos en algún sentido un problema de mecánica plástica. A ver, entonces ahora, ¿qué hacemos cuando estamos en dimensión infinita? Solo para mostrarles que todas estas fórmulas funcionan en dimensión infinita. Entonces, el método más rápido es extender la convención de suma. Entonces, esto que va a decir no es para nada riguroso, pero hacerlo riguroso tomaría mucho tiempo. Pero la idea es que los índices discretos, los vuelvo en índices discretos con una dependencia espacial, ¿listo? Para sumaciones sobre los índices, que era nuestra convención de Einstein, ahora son sumaciones sobre los índices discretos e integrales sobre los índices espaciales, espacio-temporales. Y las derivadas parciales ahora se vuelven derivadas funcionales. Entonces, un ejemplo acá rápido. Esta fórmula que teníamos para la acción de nuestra álgebra del I en dimensión infinita se va a hacer. Entonces, acá tengo dos Is, cada uno de esos Is ahora va a ir acompañado con un X. Este I va con un X, este I va con un X. Y además quedan integrados sobre X. Lo mismo sucede para los índices del álgebra del I, A. Esos índices ahora van acompañados también con un índice espacial y los vamos a integrar. Bueno, si ustedes ven esta integral interior, eso es simplemente el kernel de un operador R y A actuando sobre el fantasma. Entonces, esta es una forma, por ejemplo, que tendrían las acciones de álgebras del I sobre espacios vectoriales de mes en dimensión. Entonces, un ejemplo acá rápido, la particular relativista. Una particular relativista es un sistema de mecánica cuántica, pero cualquier sistema de mecánica cuántica es una teoría cuántica de Campos, solo que en vez de estar definida sobre el espacio-tiempo, está definida sobre un espacio de milíndices. Entonces, para explicar lo que estoy diciendo, es lo siguiente. Entonces, la teoría relativista, una partícula traza una trayectoria a través del espacio-tiempo y a lo que a nosotros nos interesa es describir esas trayectorias. Pero el espacio trayectoria no es ni siquiera un espacio vectorial, es un espacio bastante complicado, parece difícil de trabajar, entonces lo que hacemos es que la volvemos una teoría de Campos como, nos inventamos la línea de Mundo del espacio, nuestros Campos van a ser estos xMu, que embeben esta línea de Campos dentro del espacio-tiempo, nos dan la trayectoria a nuestra. Entonces, ¿cuáles son nuestros Campos? Son estos embebimientos, además de eso, como quiero una versión más tipo Poliakoff, no nambugoto de lo que estoy haciendo, también voy a tener que añadirle a mi línea de Campo una métrica, que está descrito acá por un IMEI, esta va a ser una métrica inténseca a la línea de Mundo, entonces en particular esta en realidad es una teoría, si quieren una teoría gravitacional en una dimensión, vemos un grupo de fiormonifismos, que actúa sobre x como si fuera un escalar, y actúa sobre x como si fuera una unoforma, claro, e es una unoforma porque y al cuadrado da una métrica. Estas acciones se reducen a una acción de los campos vectoriales, entonces esta es la acción ahora sobre el álgebra del I, que simplemente son ahora los campos vectoriales sobre esta línea de Mundo, así se ve la acción. Y en particular uno pensaría que esta álgebra es sabeliana, pero no lo es porque tiene derivadas, entonces en particular estas van a ser las constantes de estructura, no es decir que no hay ahora índices discretos, sino que uno tiene tres índices espaciales. Y bueno, en particular esta es nuestra acción para la teoría de una partícula, primera cuantizada, corremos la maquinaria y obtenemos nuestra acción BB, entonces esta acción tiene la acción original, tiene la parte que tiene que ver con los campos vectoriales, y si comparan esto simplemente estoy transformando estas derivadas funcionales en los anticampos, ahora x estrella, mu y a estrella, y toda una parte que tiene que ver con el álgebra del I, que tiene que ver con el computador. Ahora, para poder hacer teoría de campos, como para poder hacer por ejemplo una integral de camino, sobre esto lo que uno querría hacer es por ejemplo hacer un gauge fixing, y en esta teoría eso se ve muy claramente como funciona eso de fijar el calibre, que es lo siguiente. En nuestros campos ahora mismo son este espacio cotangente, que tiene acá dibujé horizontalmente los campos originales, es decir los campos y los fantasmas, y acá dibujé los anticampos y los antifantasmas. La teoría original vive acá en este espacio horizontal, donde los anticampos y antifantasmas eran cero, si le pongo anticampos y antifantasmas, entonces este anticampo, este anticampo y este anticampo igual a cero, tengo mi teoría original. El punto del formalismo bebé, es que las integrales de camino ya no las vamos a hacer sobre este espacio, sino sobre cualquier otro espacio isotrópico, cualquier otro espacio lagrangiano de este espacio cotangente, y resulta, no tengo tiempo para hablar de la ecuación maestra cuántica, pero resulta que si hay una ecuación maestra cuántica, no depende de cuál espacio nosotros escojamos. Para hacer la integral de camino sobre este espacio, resulta que ahora sí va a estar bien definida, la diferencia de la integral de camino sobre este espacio. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos eso, a través de este fermión de calibre, ya me acabé, entonces, a través de, hay técnicas para fijar estos calibres, y digamos cuando uno utiliza esas técnicas, obtiene esta acción, que después ustedes pueden ir a Polchinski, comparar esa acción, y esa es la misma acción que uno obtendría por el método BRST, y puede realizar la cuantización de la partícula, o de la cuerda, o lo que ustedes quieran, así por este mismo momento. ¡Gracias!